Música Subí a la cumbre Miré para todas partes Y ahí debí ser el sepulcro de mi madre Y ahí me quedé como la pluma en el aire Como las olas que no encuentran su lugar ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Madre querida ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Madre de mi corazón Si estás en el cielo Dándole cuenta al creador Si estás en la gloria Mándame tu bendición Baje a los mares Volar sobre el mar las gavionas Y ahí lloré por la ausencia de mi madre Y ahí me alejé con la cruz de mis pesares Con esta pena Que no puedo consolar ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Madre querida ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Madre de mi corazón Madre de mi corazón Si estás en el cielo Dándole cuenta al creador Si estás en la gloria Mándame tu bendición Madre de mi corazón 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 Madre de mi corazón